hola hola por aquí les saluda dante este martes 7 de septiembre el periodista luis olavarrieta anunció en sus redes sociales la desaparición de una lancha intermarín zeta 29 en la cual se trasladaba la familia tambor chacón desde puerto escondido higuerote en el estado miranda hasta la isla la tortuga la tripulación conformada por tres adultos y dos niños aparentemente fue arrastrada por la corriente durante el trayecto lo cual hizo que la embarcación desviase su camino normal y estuviese perdida desde el pasado 3 de septiembre una vez conocida esta noticia autoridades del estado miranda iniciaron una búsqueda por intermedio de una aeroambulancia en el eje higuerote la tortuga para dar con el paradero de la lancha afortunadamente minutos después de este proceso el piloto del helicóptero pudo avistar a la familia camblor chacón y efectuar el rescate hasta los momentos no se conocen más detalles de este rescate realizado por la policía del estado miranda dale like comenta comparte suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas más informaciones nos vemos ae